Hola, este es un video tutorial y hoy voy a enseñarles el proceso a seguir para poder instalar Windows desde un USB. Este ejemplo que voy a utilizar está dirigido a usuarios que tengan computadoras de la marca Dell, pero seguramente cualquier otra marca que ustedes ocupen va a tener un proceso similar. Entonces, pues bueno, el paso número uno es dirigirse a la página oficial de la computadora. Les voy a dejar la liga de la página en la descripción de este video. Y van a descargar la aplicación para realizar este proceso. En mi caso ya lo tengo aquí descargado. Me va a preguntar que ubique la información de la computadora. Me va a dar el sistema de Windows recomendable. Vamos a darle en descargar y esperamos a que se descargue. Ya que termine la descarga de Windows, vamos a proceder a descargarlo directamente ahora al USB. Tiene que ser de una capacidad mínima de 8 GB. Se va a grabar la información a la unidad. Una vez que se descargue la información al USB, van a apagar la computadora y al volver a encender van a dar clic en F12 varias veces. Al abrirnos lo que es la parte de recuperación, nos vamos a ir a Troubleshoot o a Solucionador de Problemas. Y vamos a poner Recover from Drive. Les van a dar dos opciones. En esta parte ustedes van a decidir si quieren que el proceso simplemente borre sus archivos o que haga realmente una limpieza completa. O sea, esto es de todo archivo, todo programa, toda configuración que ustedes le hayan hecho a su computadora se va a eliminar y va a quedar como default, como de fábrica. Y bueno, una vez que ya le dan en Recuperar, se va a iniciar el proceso de la instalación de Windows. Esto puede tomar un largo tiempo. Y ya cuando termine esto, van a llegar a la parte de personalización de Windows. Y eso sería todo. Espero que les haya sido útil.